Al cumplir 36 años de vida, la UACJ se consolida como una de las instituciones de educación superior más importantes del estado de Chihuahua, donde estudian más de 20.000 alumnos en sus campus de Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes y recientemente en Guautemoc. En este momento, su proyecto más importante en infraestructura física es la creación de la ciudad universitaria, que contará con edificios amigables con el medio ambiente. Ahí se construirá una ciudad modelo en Latinoamérica, un ejemplo de lo que deben ser las universidades modernas en armonía con su entorno. La ciudad universitaria, en conjunto con otras instituciones de educación superior, dará paso a la ciudad del conocimiento. Gracias a la comunidad juarense, nuestra universidad avanza hacia el futuro. UACJ, una herencia para la vida. UACJ. 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 UACJ.